A continuación, vamos a explicar el pasaporte de la competencia digital. El pasaporte de la competencia digital docente muestra el nivel que se ha alcanzado en dicha competencia, así como una visión general de las evidencias que lo avalan, de acuerdo a las que se hayan incluido en el porta evidencias. A medida que actualicéis vuestra biografía y vuestro porta evidencias, vuestro pasaporte de la competencia digital también se actualizará. Si lo deseáis, podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Recordad que para ello es necesario que esté público. Vuestro pasaporte de la competencia digital tiene dos versiones, una reducida y otra extendida. La reducida es a modo de resumen y la extendida se presentan todos los resultados pormenorizados. Además, se trata de un pasaporte descargable, PDF e imprimible. En todo momento se reflejará la fecha de actualización más reciente del mismo. El porfolio de la competencia digital docente está disponible en español y en inglés, por lo que el pasaporte puede visualizarse y descargarse en ambos idiomas, dependiendo del que tengas seleccionado en tu perfil. Pero, ¿cómo solicitamos la insignia de un nivel determinado? A través del pasaporte del porfolio, cuando hayáis realizado la actualización en un determinado nivel y hayáis vinculado evidencias, podréis solicitar la credencial digital abierta correspondiente a dicho nivel. Para ello, es necesario estar dado de alta en INTEF Insignias con el mismo correo con el que estáis dado de alta en la plataforma porfolio. La solicitud de él, la insignia, es totalmente gratuita, pero una vez emitida una insignia digital concreta de un nivel competencial concreto, hasta pasado un año no podréis solicitar otra de nivel superior, lo cual no os impedirá seguir utilizando el porfolio y mejorando vuestro nivel competencial. Siendo conscientes de esta restricción, os aconsejamos comenzar solicitando la insignia del nivel más alto que creáis que podéis evidenciar adecuadamente.